Capítulo 35 El pasatiempo de Citrina Vaya, ¿ustedes dos también salieron? Del sonrió y asintió ante la pregunta de Mia. Sí, y nos enteramos de un lugar muy interesante. Se llama Mercado Abierto. Citrina escuchó a Ben informar sobre su excursión. Mientras lo hacía, reflexionaba sobre cómo aprovechar la información que había obtenido. Un mercado de libre acceso para todos los comerciantes cercanos. Probablemente hay mucho tráfico de entrada y salida, y el príncipe Echar desapareció en un lugar así. Brevemente, pero se desvaneció. Eso definitivamente plantea algunas preguntas. Si simplemente se hubiera perdido, estaría bien, pero, ¿y si hubiera tenido un encuentro con las serpientes del caos? Sintiendo que el riesgo era demasiado grande para ignorarlo, Citrina decidió preguntar a Mia cómo proceder. Esperó a que Ben terminara su relato y comenzó a pasearse por la sala antes de susurrar al oído de Mia. Su Alteza sobre el Mercado Abierto me preguntaba cómo. ¿El príncipe Echar es el verdadero problema, no? La respuesta mascullada de Mia sacó el aire de los pulmones de Citrina. Se quedó mirando atónita, sintiendo que le acababan de leer la mente. Ella, ya lo sabe. Es cierto que habían pasado varios días desde que llegaron a la capital. Era tiempo suficiente para que ella misma hubiera reunido esa información. Sin embargo, para alguien que me hizo jurar que no se lo contaría a nadie más, Connery seguro que no está manteniendo la boca cerrada. Citrina recordó la cara del soldado que les había seguido en su viaje. Parecía el tipo de persona cuyo trabajo duro solo le hacía ganar más trabajo. Sintió una punzada de preocupación por el hombre. Durante la mayor parte de su vida, Citrina había mantenido todas sus relaciones en el limbo emocional. En cualquier momento podía recibir órdenes de matar a un amigo, así que se había esforzado por ignorar cualquier afecto que sintiera por la gente que la rodeaba. Sin embargo, Mia no le iba a pedir que asesinara a nadie. Lo había dicho alto y claro. Una vez eliminada esta restricción, Citrina empezó a cultivar amistades de forma natural, devolviendo la amabilidad y la preocupación a aquellos que le habían dado lo mismo. Connery, en particular, la había ayudado a conseguir mucho tiempo para retozar con Bey. Francamente era más difícil pedirle que no se encariñara con él. En cualquier caso, ¿cómo debo proceder? Citrina, sin pensarlo, pidió instrucciones a Mia. Así era como siempre había vivido, pedir instrucciones y luego llevarlas a cabo. Lo había hecho con Bárbara y lo había hecho con su padre. Ahora, era Mia la que daba las órdenes. Eso es todo. Nada más había cambiado. Lo más importante es que, aunque reformada, seguía siendo una ex serpiente del caos. Incluso había tratado de matar a Mia. ¿Qué podía decir sobre sus acciones? Todo lo que debía y podía hacer era obedecer las órdenes de Mia. Eso es lo que ella había pensado, al menos. H.M., digamos. Lo dejaré en tus manos. Desafiando todas sus expectativas, Mia cedió la decisión. Mia estaba confiando en su juicio. Confiando en ella con la información relacionada con las serpientes. Dependía de ella. Entendido. ¿Se hará o moriré en el intento? Con las emociones a flor de piel, Citrina se encontró con la mirada confiada de Mia. Sintió el peso del deber sobre sus hombros y lo soportó con gusto. Citrina se escabulló de la residencia de los Lamprón, esquivando las patrullas gracias a la información que le había sacado a Connery. Definitivamente, Connery necesita una boca más apretada. Antes de salir, probablemente debería darle un sermón sobre cómo mantener la boca cerrada. Caminó por un callejón con la seguridad de un local. Durante su recorrido por la ciudad con Bell durante el día, ya se había familiarizado con la distribución de la ciudad. Una vez que se distanció de la residencia, encendió un farol de mano. Un resplandor a mar alejó la noche circundante. Muy bien. Vamos a Aferio. Se dirigió hacia el mercado abierto, deslizándose de callejón en callejón sombrío. A pesar de todo su ajetreo, las calles de la capital real estaban desiertas por la noche. Unos pocos vigilantes la evadieron y ya estaba fuera del Distrito 1, vecino al Castillo Real. A medida que avanzaba, la imponente estructura se hundía en el fondo, y el aroma del aire comenzó a cambiar. Olía ligeramente a perfume. A veces percibía un olor más fuerte y embriarador, a licor fuerte del tipo que se utiliza para alimentar las bocas reticentes y las mentes abatidas. La noche aquí apestaba a peligro. No era lugar para una chica noble como ella. A diferencia del hombre que apareció de entre las sombras. Parecía pertenecer a este lugar. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo es que una pequeña noble se ha metido en esta parte de la ciudad? Se acercó al resplandor de su linterna, revelando una mejilla con muchas cicatrices y la sonrisa de un rufián. Ella echó una rápida mirada hacia atrás. Un segundo hombre había aparecido también detrás de ella. J.I. J.I. J.I., no debería salir sola. Es peligroso aquí, ¿ves? ¿Qué tal si dejas que mi amigo y yo te mantengamos a salvo de los malos de la ciudad? Le estudió de forma logona. A juzgar por cómo le identificó como noble con una sola mirada. Un secuestrador a la caza, o tal vez un traficante de personas. Coneri tenía razón. Esta zona es un barrio difícil. Y Citrine hizo estas observaciones sin ningún atisbo de alarma. No era una gran luchadora, ni poseía más talento acrobático que la media de las chicas nobles de su edad. Cualquier experiencia en asesinatos que poseguiera, no la ayudaría en esta situación. Las pruebas circunstanciales sugerían que debía estar aterrorizada. Pero si ese era el caso, ¿por qué no lo estaba? Esa, como ves, no es ni siquiera la pregunta correcta. Lo primero que hay que considerar es por qué llevaba una linterna, para empezar. Citrina era muy consciente de que cuando se mueve en la oscuridad, los débiles nunca deben llevar una luz. Revelaría al portador y serviría de reclamo para posibles depredadores. El plus de visión que pudiera otorbar la linterna sería inútil incluso en una pelea. Si la luz de la luna era suficiente para ver, no había que usar linternas. Entonces, ¿por qué sostenía una? Bueno, ella estaba, de hecho, tratando de atraer a un depredador. Y no cualquier depredador. Uno que probablemente conocía este mercado abierto como la palma de su mano. Y podría convencer a hombres como estos dos de pasar el resto de la noche inconscientes en un azah. Así es. Mia no había dicho. Su querida amiga parecía estar un poco aburrida últimamente, así que no le importaba que Citrina se adelantara a hacer lo suyo con dicha amiga. Además, esta amiga convenientemente no había acompañado a Mia a cenar con el rey de su plan. Si esto fuera un rompecabezas, las pistas serían francamente demasiado obvias. Lo había hecho a propósito. Para mantenerla a salvo del peligro. Mia había dejado a Citrina su espada más poderosa. Así que Citrina no hizo nada. Simplemente esperó confiando en que el aburrimiento del hombre no le permitiría quedarse de brazos cruzados mientras la chica de Yeomon se escabullía de la manera más sospechosa. Conozco a los de su clase. Pídales ayuda y se niegan. Dígas que se alejen y te perseguirán todo el día. No tenía pruebas ni garantías de que tuviera razón. Había venido aquí solo por convicción. Convicción y un poco de consideración. Había traído una linterna para iluminar su camino. No es muy educado hacer esperar a una dama, ¿sabes? Declaró en la penumbra vacía. ¿O es que este par ni siquiera merece tu tiempo? ¿Qué demonios estás diciendo, chica? Realmente espero que no sea porque eres una especie de enfermo al que le gusta ver a chicas como Rina asustarse y llorar. ¿A quién demonios estás hablando, au? El hombre dejó escapar un gemido de dolor y se cayó. Bueno, bueno, bueno. Parece que le he hecho el juego a tus malditas manos. Eso sí que me modesta. Además, para que conste, vi muchas de tus lágrimas en la mansión de Yeomon, y debo decir que no sentí mucho. Si voy a hacer llorar a alguien, prefiero que sea a la princesa. Verla perder la cabeza suena mucho más divertido. De la oscuridad donde antes estaba el rufián apareció el hombre que Citrina había estado esperando. El mejor del imperio, Dion Alaya, había llegado a la escena. Es así. Siento no haber podido satisfacer tu gusto, podría compensarlo con un poco de conversación. Estoy seguro de que al menos mantendrá tu aburrimiento a raya. He querido tener una larga charla contigo. Citrina le dedicó una de sus más dulces sonrisas con una inclinación de cabeza como de cerebro. Verás, me he dado cuenta de que tú y Bel parecen muy familiarizados el uno del otro, y me preguntaba. ¿Cuál es la gran idea, H.M.? ¿Cuál es la gran idea, H.M.?